Todo el mundo, ahí ya... Ya lo vas a hacer Ya lo vas a hacer Están como los jugadores de fútbol ¿A que es el entardo? Eso no es una guitarra Esa es la foto que le tomo ahorita La cámara Ahí está la cámara Ahí está la foto Gracias niña, un placer Gracias Muchas gracias ¿Dónde estamos? Yo les voy a traer unas cuantas Chévere Por qué rato que vengo aquí estamos aquí Chévere Muchas gracias Se ve la habilidad de las personas Todo estamos O sea Las personas hay que ensalzarlas Para que sigan contribuyendo Con la Esto es Para la ciudad Uno se da cuenta que Si hay Si hay Obras Obras que se pueden hacer Entonces Es algo De mucho este De De felicitar a las personas Y las ideas que se están haciendo Muchas gracias Me siento muy orgulloso De conocer una plaza tan bonita Y se recomienda para todos los maravistas Visitarla Y colaborar a la vez con la Con toda la comunidad Excelente 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 Yo me he comido primero Con Dios y mamita virgen Y me pongo mi sombrero Mi machete en la mano Voy a mi lado